Al considerar que las pruebas en contra de Jeremia Soriano son evidentes, familiares de Sugeiri de la Rosa rechazaron el aplazamiento. ¿Para qué se aplazaron el día de cohesión si ya se sabe lo que ocurrió, lo que pasó? Por eso es que en este país van a seguir pasando cosas, porque para qué darle larga a algo que ya se puede resolver. La menor de edad estuvo presente durante la agresión a su madre y logró salvar su vida al esconderse. El tribunal dispuso que sea entrevistada en Cámara Geisel, un espacio donde se registran las declaraciones de menores en casos judiciales. Bueno, que le canten hasta a los que no se puedan cantar. Que él pague por lo que hizo, porque él miraba a uno y era como una burla. Se reía de uno cada vez que los fiscales hablaban. En el hecho ocurrido el pasado miércoles 1 de marzo en el sector María Auxiliadora, también murió a puñaladas Fiola Mbáez, quien era la actual pareja de la mujer. La audiencia fue aplazada para el próximo miércoles 8 de marzo en horas de la mañana. Rosalina Lora, Noticias SIN.